¡Eh! Nueva cinemática. Tenemos cinemática. De Robin y Lewy, eh. Un poco raro. Vale. Ah, hola, José. Has aparecido en el momento exacto. ¿Sí, Lewy? ¿Qué es eso? Es nuestro nuevo tablón de pedidos especiales. Vale, es un tablón de... de misiones otra vez, ¿no? Robin y yo lo construimos desde cero. Hmm, Lewy, lo único que hiciste fue sujetar los gravos. Wow. Eh... Ignórala. Ahora permíteme explicarte. Venga, explícame. Esto para qué va a ser. Verá, con la granja, el paraíso, o sea, mi granja, de vuelta en el negocio, la economía local ha estado creciendo. Como resultado de algunos de los aldeanos... Eh... Sí, de los aldeanos de la zona han estado pidiéndome una... Eh... Una manera de proveerles con ingredientes locales para sus negocios o proyectos. O sea, que quiere algo más elaborado, ¿no? Si no lo entiendo mal. Así que a Robin y a mí se nos ocurrió la idea de crear un nuevo tablón de pedidos especiales donde la gente puede publicar trabajos más grandes que los que encontrarán en el viejo tablón de anuncio en la... Sí. Vaya, pedidos un poco más elaborados, pero no creo que sea muy complicado de conseguir. Eh... No sé si esto le sale a todo el mundo. No sé si esta cinemática sale en cuanto que te metes al juego y te metes en el pueblo. No sé si le sale a todo el mundo. Lo tendré que probar en otras granjas. Pero a mí ya me ha saltado. Vamos a ver. Eh... Sí, por ejemplo, estoy pensando en pedir madera noble para una cama que quiero hacer. ¿Robin hace camas? No te pongo en el punto de mira, pero si quieres ayudar simplemente acepta el pedido de este tablón. Vale. ¿Quién sabe? Puede que si el proyecto de la cama sale bien, empiece a venderla en la tienda. Vamos a tener cama en la tienda. Eh... Estoy deseando ayudar. Eh... No sé. Ya veremos. Sí, sí, vamos a ayudar. Vamos a ver. Lo sabía. No esperábamos de ti, José. Venga. Entonces podría... Eh... Podemos decir que estás en ello. Pegido. Se está metiendo con Lewis. Bueno, estoy seguro de que tienes mucho que hacer. No te molestaremos mucho más. Como siempre, aprecio tu voluntad de cooperar. Cuídate, José. Gracias. Y... Y Robi ir riéndose un rato. Vale. Pues... Vamos a mirar... No sé si ir primero a la playa o empezar desde arriba. Vamos a ir rápidamente a la playa. A ver lo que nos encontramos. Yo lo veo todo igual. Creo que esto sí que lo han cambiado un poco de color. Aquí sí que había algo interesante. La puerta esta... Está cerrada. No sé cómo se abre. A lo mejor... No sé. Puede ser que sea en alguna misión. Cualquier cosilla. No sé cómo se va a abrir esa puerta. Pero... Es interesante esa puerta. Vamos a ver aquí. Vale. Sobre población acuática. Por razones desconocidas, la población local de peces sol ha crecido en un nivel de... Necesito un pescador local para que pueda ayudar a reducir el número. Una sustancia... Bueno, esto es de pescar. No creo que sea muy interesante, la verdad. Pes sol. Pes sol son muy fáciles. No sé cuál es la recompensa. Eso también no lo sé tampoco. Busco un lodo... Un lodo extremadamente raro y poderoso. Conocido como ectoplasma. Se puede encontrar en los restos de fantasmas caídos. Vamos a aceptar esta. Que es nueva. Porque pez sol es muy típico. Vamos a aceptar esta. Y después vamos a intentar matar fantasmas. Que es donde se supone que sale. Dormimos. Día 28 de primavera. Año 6. Guay. Ahora. ¿Sabéis lo que me ha faltado? Que agrandaran la... Eh, José. No estoy seguro de cómo funciona el sistema de mensajería humano. Así que le pedí al mago que me ayudase a escribir esta carta. Espero que estés bien. Quería compartir esto contigo. Son apuntes de cómo me siento... De cómo mi gente construye ciertos objetos. Croco. Nueva receta. Señal oscura. En fabricación. José. He desbloqueado la habitación trasera de la tienda. Ven cuando quiera. Tengo algo que quiero enseñarte. Willy. Bueno, bueno. Tenemos un montón. Señal oscura. Señal oscura. Ala de murciélago fragmento de hueso. Usa un objeto sobre esto para cambiar su signo. El objeto no será consumido. Vamos allá. Vale. Bajamos. Estamos buscando los nuevos bichos. Y fantasmas. Principalmente fantasmas. Vaya. Los nuevos bichos nos dan un poco igual. Bueno, un poco igual no. Si los veo mucho mejor. Pero necesitaría un fantasma. Voy a matar a la baba. Por si nos dropean lo de los huesos. Que no lo creo, eh. Supongo que serán los nuevos bichos. Porque si no, no tendrían sentido que metiesen nuevos monstruos. ¿Sabes? Así que... Bueno, y también dijeron que iban a meter una nueva mina. Bueno. Eso estará en las islas. Así que... Despacio. Vamos parte por parte. Vamos a conseguir una cosa. O sea. Todo lo que dijeron más o menos. Excepto lo de la nueva isla. Lo de la nueva granja y eso. Es para la gente que está avanzadilla en el juego. No. No creo que esto lo pueda conseguir en cuanto que inicias una partida. Por ejemplo. Arreglar el barco no lo puedes arreglar. Tienes que tener algo. Por lo menos Iridio tienes que tenerlo conseguido. Y que me hacía falta pilas. Así que... Un mínimo de recursos sí que pide. Para lo que sepáis todo. O sea. Que no en cuanto que crees una partida la vas a poder conseguir. Porque Iridio, por ejemplo, no se consigue nada más empezar una partida. Vale. Aquí tenemos fantasma. Vamos a ver lo que nos da. A ver si nos da lo que queremos. No. O por lo menos eso no era. Vamos a ver si... Vienes más fantasma. Y podemos conseguir más cosillas. Ponemos esto por aquí. No veo nada nuevo. Así que nos vamos a ir. También me gustaría encontrar un nivel de este de dinosaurios. Para ver si... A lo mejor los dinosaurios son los que nos dan los huesos. Pero no lo creo, la verdad. Estoy más firme de que van a ser los nuevos monstruos. Los nuevos bichos. O lo que sea. Que haya. Nuevo. Pues... Serán los que nos den... Los que nos proporcione los de los huesos. Que la verdad es que no sirve para mucho. Pero sí que... Yo que sé. Para ver el nuevo anillo y esas cosillas. Pues... Para tenerlo está guay. Creo que no parece un material... En plan súper importante. Pero no, bichos hacen falta para conseguir la nueva recompensa. De... De... Desde esto de los aventureros. Lo demás... Yo creo que está todo. Lo de Robin. Lo quiero hacer también. Mejorar la casa. Y ver lo que es lo de la comunidad. Que también estaría guay. Vale. Tenemos esto y tenemos esto. Son las cinco y media. Las cinco y media, sí. ¡Eh! Tenemos fragmentos de hueso. Vale. Un pequeño trozo de hueso. Recurso. Ok. Tenemos. Tenemos. Ya lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido en... En caja. Bueno. En las cajas se puede conseguir cualquier cosa. Es totalmente ronda. Pero que sepáis que en las cajas también se pueden conseguir los fragmentos de hueso. Sin que... Creo que en la mina normal también lo podrás conseguir. Porque también hay cajas. Aunque por ejemplo los huesos de dinosaurio es verdad que no lo puedes conseguir en la mina normal. Aunque haya cajas. O sea que... No sé. No sé si... No sé cómo se pueden conseguir la verdad. Hemos visto que en las cajas aparece lo que quiero ver. Los nuevos bichos. Ahora ya sí que sí. Los nuevos bichos son los más importantes ahora mismo. Así que quiero bajar rápidamente. Y encontrar una bajada ya. La tenemos. Nos vamos. Perfecto. Rompemos ahora ya sí que sí todas las cajas. Queremos matar a los fantasmas. Vamos a ponerle una bomba aquí. Ya que no nos quiere venir. Pues le damos una chuchón. Ven para acá fantasmita. A ver si nos dropea eso que nos dice Rasmodiu. Que necesita. No me ha dropeado nada. Tampoco ese fantasma. Es que ponía que era súper, súper raro. O sea, puede ser que no lo consigamos. O que sea difícil de que los dropeen. También puede ser. Muy probable. Pero bueno. Vamos a seguir intentándolo. A ver si salen más fantasmitas. Y... Y ya está. Vale. Ahí vemos iridio. Voy a poner bombas por aquí. Por aquí. Bueno. Ya sabéis. Ponemos bombas por todos lados. Y donde primero aparezca... Mucho iridio, eh. Bueno. Es que es la prismatic y todo. Bueno, vale. Ahora lo que quiero es una bajada, eh. También te digo. Que se me da la bajada. No me voy a quejar tampoco. Eh, nada. Ok. Vamos a comer. Vamos rápido. Vamos a conseguir todo esto rapidito. Porque tampoco... Quiero ir muy lento. Y yo que sé. Los nuevos monstruos deberían de ir apareciendo. Yo que sé. No creo que haga falta. Llega a un nivel súper, súper bajo. Y no sé tampoco. No, no creo. Iba a decir. No sé si se guardan los niveles. Pero creo que no. Porque no veo ni ascensor ni nada. Así que... Eh... Ok. Ponemos esto y ponemos esto. Vale. Pues estos niveles, pues ya como sabéis, todo el mundo... Son odiosos. ¿Por qué? Porque tienen las piedras muy separadas. Y es bastante difícil. Bueno. No. Vámonos. No me interesa eso. Me interesas tú. Tú sí que me interesas. Y tú también. Vení, 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 vení. Este no me ha sortado nada. Ese tampoco. No sé. Espera. Vamos a matar a este. La tenemos bajada ahí. Vamos a tomar esto. Y esto también. ¿Esto qué es? Ah, es... Es bazofia. Vamos a tirar esto. Esto es cuarzo. Cuarzo refinado. Eso ya... Creo que lo tengo repetido. Lo tengo, lo tengo repetido. Creo que ese me lo conozco. Ese sí que me lo conozco. Yo quiero uno que no conozco. Por aquí no veo nada interesante. Así que nos vamos ya. Rápidamente. Seguimos bajando niveles. Cuanto más niveles bajemos, más probabilidad de encontrarnos los nuevos bichos. Tendremos. También puede ser que me lo haya saltado en algún nivel. Porque como no lo miro todo. Puede ser que me lo haya saltado. Pero... No sé si esto... Bueno, vale. ¡Guau! No nos ando a la bajada. ¡Guau! Pues seguimos. La 9.40. Necesito eso. Artefacto. Artefacto. Esto ya lo tenemos. Pero yo qué sé. Me lo voy a llevar por llevarme. Vamos a romper esto y esto. Tenemos bajada. Ese es un huequecillo. Nada. Y yo qué sé. ¿Qué tirar? ¿Qué tiró? ¿Qué tiró? No sé lo que tirar, la verdad. El cobre. Vamos a tirar el cobre. Que no es interesante. Mira. Más fragmentos de hueso. Por ahora, todo lo que he conseguido ha sido en... En... De esto. En... En cajas. He conseguido 5. No he conseguido tampoco un montón. Y hace falta un montón, ¿eh? Por lo menos para el anillo. Si no recuerdo mal, ahora mismo. Me pedían 50. O sea... Una puta barbaridad. Si solo se encuentra en caja, por ejemplo. Sería una puta barbaridad. Encontrar 50... En... En cajas. O por lo menos en una run. A lo mejor, claro. Si te vienes a farmear ahí como un loco. Sí que lo puedes conseguir. Pero... Yo digo de encontrar un bicho que te dropea algo. Interesante. Vale. Tenemos bajada. Pero yo lo que quiero es un boquet. La verdad. Porque para una bajada así... Bueno. Me voy a tener que dar con un canto en los dientes. Y... Bajar por aquí. Vamos a ver si aquí sí que nos encontramos alguna bajada así interesante. Que bajemos mucho el piso del tirón. Vamos a este. Mira mucho oro. Rubí también por aquí. No podemos coger nada de ello. Rubí... Bueno. Yo que sé. ¿Qué puedo tirar, tío? Es que no lo sé. No sé lo que me puede hacer falta. Las babas. Las babas sí que las puedo tirar porque... Vaya. Tengo más babas que... Que yo que sé. Vale. Tenemos escalera allí. Así que nos vamos directamente para allá. Ok. Ok. Nada... Interesante. Vale. Pues seguimos bajando. Ya nos vamos a tener que ir... Una pena, la verdad. No hemos encontrado los bichos nuevos. Que es una de las cosas más importantes, creo yo, en esta mina. A no ser que no estén en esta mina y estén en otra. Que puede ser que estén en la otra mina nueva. Pero... Yo quería intentarlo en esta, pero por lo que veo no va a poder ser posible. Así que... Así que... Yo que sé. No vamos a tener que ir... Ya son las 12... Las 12 y 10. Hasta la 1, 1 y media podemos estar tranquilamente. Ya que tenemos el teletransporte y nos dejan las puertas de la casa. Así que... No tenemos problema con eso. Nosotros por llegar tarde... La verdad es que no vamos a tener ningún problema. Vamos a comer. Que si no, yo ya me conozco. Y la liamos. Encima ahora vienen un par de mitos. Solamente un par. Vamos a explotar todo esto. Vale, ya he visto la bajada. Se he retrasado. Muérete. No te vas a morir. Venga. Vale. Estoy dropeándome cosillas. A ver si me dropean algo interesante, algo nuevo. Un material que no conozcamos. Vamos a saltar. Cuatro pisos. Vamos a ver si los fantasmas me dan algo nuevo. Es lo único que queremos ahora mismo. Fantasma nada y fantasma nada. Vale, pues... Esta zona está plagada de bichos. Vamos a ver si hay bichos nuevos. O si solo hay babas. Es lo que me temo, la verdad. Que solo haya babas y no haya ningún bicho nuevo. Nada, no hay ningún bicho nuevo. Así que nos vamos. Nos vamos. Un fracaso. Esto de... De hacer lo de la room. Pero bueno. No pasa nada. No había cogido esto. Vamos a esto. Y dormimos.